Creo que ya cerramos, ¿no? Ya cerramos porque ya es mucho y también a la gente se está... Bueno, entonces, no voy a hablar mucho de... No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo porque tiene implicaciones éticas y morales y justamente las leyes se crean justamente como para poder regular la participación y cómo se relacionan los ciudadanos entre sí. O sea, ¿no estás de acuerdo en qué? Porque hablamos mucho. Sí, bueno, él hablaba justamente como de que hay que regresar a las leyes naturales, a la naturaleza, pero no, la naturaleza, o sea, los seres humanos seríamos asesinos por naturaleza, digo...